El ingreso es rápido, está configurado para que ustedes se entrenan. Buenas tardes por dos, profesor. Buenas tardes por dos. Y no perdemos mucho tiempo. No perdemos mucho tiempo. Profesor, yo había entrado muy rápido que entré al mismo Zoom donde yo quedé a menos de un minuto. Ah, ya, no, no, no. Luego dijo finalizado Zoom y yo dije que... Esto de aquí, como les digo, este Zoom, el anterior sí se pagaba, pero este no. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Por acá, sigamos porque estábamos grabando, íbamos grabando. Ahí estoy viendo quién está haciendo sus cosillas. A ver, observación, mira, observación, observación. A ver, a ver. Esto de aquí es referente al tema de cuartos medios. También es sencillo. Bueno, acuérdate, yo te dije que todas las fracciones que son o que representan un medio son aquellas cuyo numerador es la mitad del denominador. ¿Correcto? Numerador la mitad del denominador. La mitad. Acuérdate siempre de eso. Dice, resuelve la operación combinada. ¿No? Resuelve la operación combinada. Esto es así. Fíjate que el número que está aquí arribita, este numerito que está aquí, 25,5 es la mitad del 51. Es la mitad del 51. ¿No? Pero, ¿cómo me doy cuenta? Fácil, profe. La mitad del 50 es 25. Y la mitad del 1 es 0,5. O sea que es 25. Esto de aquí es un medio. Esta fracción es un medio. ¿Correcto? Esta fracción es un medio. Esta de aquí es su equivalente. Ahora, menos. Esta fracción, 3 quintos y 14. Según lo que yo observo, digo que. Ese número es 14. La mitad del 14 es 7. Y la mitad del 7 es 3,5. O sea que le sacaste dos veces la mitad. O sea que es la cuarta parte. Bueno, profesor, disculpe, lo podría repetir. Es que no lo entendí. Claro, no te preocupes, no te preocupes. Mira. Para observar, hay que observar bien. Hay que observar bien cada una de estas fracciones. En primer lugar, observamos esta de aquí. 25,5 es la mitad del 51. ¿Por qué digo eso? Porque del 50, la mitad del 50 es 25. Y la mitad del 1 es 0,5. O sea que la mitad del 51 es 25,5. Entonces, si esta fracción, el de arriba, el numerador, es la mitad del denominador, quiere decir que su equivalente es un medio. En la otra fracción, casi lo mismo. Porque dice, la fracción que tú tienes aquí, el numerador es la cuarta parte del denominador. Porque del 14, la mitad del 14 es 7. Y la mitad del 7 es 3,5. Quiere decir que esta fracción de aquí me representa un cuarto. ¿Por qué? Porque el de abajo es cuatro veces más que el de arriba. Es el cuadro. Y profesor, ¿por qué nada más no le habían puesto el 7? Ah, no, porque si fuera el 7 hubiera sido la mitad. O sea, sería un medio. Ya está. Claro. Y en este caso, mira, mira, mira. El otro. ¿Qué fracción es? El 19, ¿qué parte es el 38? Un medio. La mitad. Ah, claro, es la mitad. Entonces, esto es un medio. Y ya está, mira, esas fracciones que parecen súper difíciles, ya las he convertido en fracciones súper fáciles. Pues, mira. Están fáciles. Dos por dos. Ah, excelente. Estas fracciones las puedo homogenizar a cuartos. Sería por dos. Este sería dos cuartos. No, dos cuartos. Vale, tres cuartos. Excelente. Dos cuartos menos un cuarto es un cuarto. Más dos cuartos que hay aquí. El resultado sería tres cuartos. Ojo, eso de ahí nosotros lo hemos desarrollado porque ya conocemos las fracciones. Y si es que no, y si es que no, recuerda que un medio es igual a dos cuartos. El cuarto ya está en cuartos. Y este medio también es dos cuartos. Si es que todavía no estás familiarizado, ¿no? ¿No? Acá, este de acá, este de acá, y este de acá, ¿no? Aquí sería un menos y aquí sería un más. Ahora sí es como sumar. Dos menos uno es uno y uno más dos es tres. El resultado salió tres cuartos, ¿no? Tres cuartos. Ahora, el siguiente. ¿Cómo sería el siguiente? Ah, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Para completarlo, mira. Profesor, un ratito. Sí, 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 ahí está. El siguiente, los chicos que son súper, 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 ya lo terminaron, creo. Ya terminé, profesor. Sí, ya lo hice, sí. Este de acá, ¿cómo sería? A ver, un medio con quién es. Cinco coma cinco onceavos y dos coma cinco décimos. Ahí está con acá. Dos coma cinco décimos. Un cuarto subió a la once coma cinco veintitrésavos. No. Un cuarto con dos coma cinco. Ah, un cuarto. Este de acá con este. Ya, ¿qué más? Un cuarto con cinco coma cinco onceavos. Este con este es. Y este con este. Ya. A ver, la explicación viene así. Mirá, 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 acá los que ya terminaron de copiar ese con lápizito. Mirá, mirá. Este es veintitrés. La mitad del veintitrés es once coma cinco. Porque la mitad del veintidós es once y la mitad del uno es cero coma cinco. Es. El treinta. La mitad del treinta es quince. Y la mitad del quince es siete coma cinco. O sea que es la cuarta parte. La mitad del once es cinco coma cinco. La mitad del diez es cinco. Entonces, si le saco otra vez la mitad, sería dos coma cinco. Por eso es un cuarto. ¿Correcto? A ver, Ángela, nos ayudas en la siguiente. No, no, no. Profesor, un ratito, un ratito. Ahí va, vamos a ir a copiar las flechitas. Ya, profesor, gracias. Bajamos, bajamos, bajamos. Mira, acá dice, escribe el término que falta para que las fracciones sean equivalentes. Ojo, esta fracción, pregunto, pregunto, esta fracción es un medio. El equivalente de la fracción un medio es cuando el numerador es la mitad. Entonces, nos ayuda. A ver, primero, Ángela, ¿qué número iría arriba del dieciocho? Profesor, yo, 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 yo. ¿Qué número iría ahí? Dijo Ángela. A ver, Ángela, ¿qué número iría ahí? Fácilito. ¿Ocho? Ocho, ocho más ocho es dieciséis, no. Yo, profesor. A ver, espérame, espérame, ¿quién sería? Sigo por ahí, Luana María, ¿quién sería? Cuatro. Nueve. Nueve. El nueve, porque nueve más nueve es dieciocho. O también que el nueve es la mitad del dieciocho. Aquí, Flavia, ¿qué número iría ahí? Yo no tengo. Veinticinco. ¿Cuál sería, Natsumi? Treinta. Treinta, muy bien. Porque te está diciendo que el número de abajo es la mitad de arriba. No, el de abajo es el doble de arriba. Ya, 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 profesor. Ajá. A ver, acá, acá. Acá todos caen, acá todos caen. Lucía. La mitad del cuarenta y siete. Veintitrés punto cinco. A ver, ahí, ahí ya te soplaron ya. Veintitrés coma cinco. Ya, Lucía, ahí. Ya te soplaron ya. A ver, ¿por qué? Mira, 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 mira. La mitad del cuarenta y seis es veintitrés. Y como acá te sobró uno es punto cinco. Ahora, otra vez por acá. Tiago, acá abajo es el doble de veintisiete coma cinco. ¿Cuánto es? El doble, vamos, el doble. ¿Cuánto es? ¿A mí? Sí, ¿cuánto es el doble, Tiago? A ver. Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Muy bien, cincuenta y cinco. Muy bien, cincuenta y cinco. No sé qué le estaba preguntando a otro. Ahí está. A ver, en ese lado es la cuarta parte. A ver, la cuarta parte quiere decir que el de abajo va a ser el cuádruple del que está arriba. Nueve, nueve, nueve. Ajá. Silencio. Y no es nueve. Doce. Doce, muy bien, doce. Preguntamos a... A ver, hay uno que se llama el fantasma U. U, Juan, el fantasma U. ¿Y a quién es? Ya. Creo que es Genel, ¿no? Genel. Genel, sí. Genel, ¿qué número iría arriba del veinte? ¿Qué? ¿Qué? El... A ver. Dos, 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 dos. A ver. Profesor, no. Ah, yo sé, profesor, yo sé. Cinco. Arlet, ¿qué número? Cinco. Arlet. Profesor, cinco, cinco, cinco. Profesor, Genel ya dijo. Muy bien, cinco, cinco. Ya, muy bien, Genel. No le escuché, me tomé un fantasma, pero de verdad. Ya. Silencio todos, ¿ah? Aquí viene el más difícil. A ver, Juan Miguel. ¿Cuál sería ahí? Silencio lo demás. Acá tiene que ir el cuadro que está arriba. Yo sé, profesor. Me estoy preguntando el cuadro. A ver. Profesor. Por ahí. Ángela, ¿cuál es? Dos. No. A ver, Lucía. 0.5. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? 0.5. No. El cuadro. Cuatro. Ya. Por ahí, mira, 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 mira. Por ahí, ¿ah? Observe. Profesor, ¿cuál se tiene que...? 3.5. 3.5. Mira, mira, mira. El cuadruple de uno o un entero un cuarto. 3.5. A ver, a ver, silencio, por favor, mira. El cuadruple de un entero un cuarto se va a obtener así, mira. Yo siempre te voy a recomendar. Un cuarto. El cuadruple de un cuarto, de un cuarto, perdón, es uno. El cuadruple de un cuarto es uno. Un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto son cuatro cuartos. Cuatro cuartos es igual a uno. Aquí tengo uno. El cuadruple de uno es cuatro. Porque uno más uno más uno más uno es cuatro. Acá hay cuatro. Más uno que salió aquí, el resultado sería cinco. ¿Nada más? Profe, ¿por qué? Claro que sí. Acuérdate que un entero un cuarto es uno coma veinticinco. El de arriba es... Profesor, yo me sé el otro. Ya. Déjame explicar esto un poquitito. ¿Eso quiere decir que uno coma cinco es la cuarta parte de veinticinco? Sí. Porque la mitad de cinco es dos coma cinco. Y la mitad de dos coma cinco es uno coma veinticinco. Ahora sí, Natsumi, ¿me ayudas acá? Trece. Trece. Creo que... Es como cinco. No. ¿Seis punto cinco? No. Acuérdate que es el cuadruple. ¿Tres punto veinticinco? Acuérdate que es el cuadruple, el cuadruple, el cuadruple. La cuadruple. Trece, por ejemplo. Trece por ahí. Trece, trece, trece. ¿Por qué? Trece punto veinticinco. No, trece. La mitad del trece es seis coma cincuenta. ¿No? Es seis coma cincuenta. Natsumi dijo trece. No. La mitad, ahora sí. Y la mitad... Profesor, yo dije tres. Ay, no te escuché muy bien. No te escuché muy bien, la verdad. La mitad del seis es tres y la mitad del cincuenta es cero veinticinco. Nada más. Porque es como decirle, sacárselo la cuarta parte. ¿Correcto? Y es la cuarta parte en sí. Acuérdate, acuérdate de eso. Abajito, abajito, chiquitito. Uy, ¿a qué es equivalente... A ver, ¿a qué es equivalente eso de ahí? Esta. A ver, esto es dos coma cinco, ¿sí o no? Sí. ¿Dos coma cinco? Un medio. Ah, correcto. O sea que ese es un medio, muy bien. No, no. Es un medio. Y el otro es un cuarto. Muy bien. Del otro es un cuarto. Dos cuartos. Uy, ¿y cuánto es un medio más un cuarto? Dos cuartos. ¿Lo podemos multiplicar, profesor? Claro. Sí, ese es el medio. ¿Cuánto es? Un medio más un cuarto. Tres cuartos, tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos, muy bien. Este de aquí es tres cuartos. Nada más. En mi socaso, yo dije eso cada rato. Estén en mi socaso. No. No estoy escuchando muy bien. Cuando hablan muchos, todos a la vez se distorsiona y no les puede escuchar. Hay que tratar. Yo voy a preguntar a los que chicos para que me respondan, ¿ya? Porque cuando me hablan todos, la verdad que no escucho muy bien. Uno bloquea al otro. Eso es lo que pasa con el audio del zoom. ¿Está? A ver. Nuevamente repasando. Mira, esto es un medio. O sea que esto de aquí es 2,5. Y es la mitad de 5. Quiere decir que esta fracción es un medio. Aquí tienes un entero, un cuarto. Esto de aquí es 1,25, que es la cuarta parte. Y como su compañero nos dijo que esto es un medio, un medio también es conocido en el mundo de la matemática como dos cuartos. ¿Correcto? Dos cuartos. Y tú tienes aquí que dos cuartos más un cuarto son tres cuartos. ¡Abajito! Uy, este está difícil. Uy, no. Este sí. Uy, no. Ah, ya no. Acá murieron todos. Aquí. ¿Cuánto es esto? Esta fracción, mira. ¿Un cuarto? No. Solamente fíjate en esto, mira. Acá tienes un 7. ¿Un medio? Acá tienes un 14. ¿12, 15? No. Es un medio, un medio. Un medio, un medio, nada más. Es un medio. A ver, te estoy diciendo... ¿Esto es un cuarto? Y este de acá es 3,6. Un cuarto. 11,6 al final. A ver, a ver, ¿cuánto, cuánto, cuánto? 11,16 avos. 11,16 avos. Eso es correcto. 11,16. No, no, está bien. A ver, mira. 14,5. La mitad es 7,1 cuarto. 7 enteros es un cuarto, porque es 7,25. Ahora, lo que dice su compañero es correcto. Mira, esta de aquí, esta de aquí, esta fracción de aquí, que es un medio. Ay, perdón. Esta fracción que es un medio. Si yo la homogenizo, lo multiplico por 8 aquí y por 8 arriba. O sea que eso sería 8,16 avos. ¿Correcto? 8,16 avos. Entonces, 8,16 avos más 3,16 avos es 11,16 avos. Muy bien, amigos, con Miguel. Ahí está. Este es el resultado. Ojo, lo hemos homogenizado. Y como ustedes ya saben, mentalmente homogenizar, ya son campeones. Aquí, mira. ¿Qué fracción es? Es un medio. Un medio, muy bien. Sí, es el audio que se distorsiona. Es un medio. Y el otro no se puede reducir. ¿No? A. Escúchame bien, escúchame bien. ¿Eso qué? Profesor, en la A es 11,16 avos. Así es. A ver. Ahora. Ah, ya, Natsumi. ¿Por qué? ¿Por qué 11,16 avos? Mira. Porque si esto hemos dicho que es un medio, un medio, su equivalente de un medio, por 8 acá y por 8 arriba, sería 8,16 avos. ¿Correcto? 8,16 avos. Profesor. Ya. A ver, a ver, a ver. Profesor. Sí, dime, dime, dime. Dime, dime, Arlet. Profesor. Dime, dime. Sale 9 octavos. Sale 9 octavos. 9 octavos. Creo que... A ver, otra solución. 9 octavos. Me dicen por ahí. En 5, 4, 3, 2, 1. Correcto. Muy bien. Este es 9 octavos. 9 octavos. Claro que sí. Sí, profesor. Es 9 octavos. Sí, porque yo estoy seguro que... Y lo dice mentalmente, ¿ah? Muy bien. Yo sé que nuestra amiga Arlet lo hizo así mentalmente. Dijo, profe, un medio es igual a 4 octavos. ¿Verdad? Yo sé que dijiste mentalmente eso. 4 octavos más 5 octavos es 9 octavos. Muy bien, ¿ah? Ya ven que matemáticamente están súper, súper... Y acá. Profesor, no sabemos si lees eso mentalmente. Está para buscar. 3,5 entre 7. ¿A qué es igual ese número? Un medio. Un medio. Muy bien, por ahí escuché. Es mejor decir el audio. Creo que el audio está mal. Ya, este es un medio. Muy bien. Y acá tienes un 3 octavos. 3 octavos. Así que hay que restar. Bueno, no nos queda otra que restar. No nos queda otra que... Un octavo. Que resta. ¡Uy! Correcto. Porque tú recuerda, recuerda... Excelente. Esto convertir en octavos es 4 octavos. ¿No? 4 octavos. Y 4 octavos menos 3 octavos, como dice su compañero. Juan Miguel, esto de aquí es un octavo. Un octavo. Un octavo entre pierna, entre pierna. Acá está, mira, ¿ves? Un octavo. Aquí, esta fracción que parece la más difícil. Un medio. Un medio. Porque ya lo conocen, ya. Se han dado cuenta que el de arriba es la mitad que el de abajo. Y acá, ¿cuánto es esto? También simplifica... 4 cuartos. 2 dieciséisavos. No, 2. 2 octavos. Sácale la mitad de nuevo. 2 dieciséisavos. Profesor, sale 4... 4 diecisavos. 2... 1, profe. 8. No, mira, mira. Esto de aquí... 2... 2... Es un cuarto. 8... 10. Es un cuarto. Ese es un cuarto, pues. Porque el de abajo es el cuádruple. Es el cuádruple. 3 cuartos. ¿Cuánto sería? Es una resta. 1 cuarto. 1 cuarto. 4 octavos, 4 octavos, 4 octavos, 4 octavos. 4 octavos. Muy bien, Arlet. Muy bien. Tu resultado también es correcto. 4 octavos también puede ser, ¿no? 4 octavos también puede ser. O un cuarto. 4 octavos o un cuarto es lo mismo. Muy bien, muy bien. Porque tú recuerda que esto de aquí es 2 cuartos, ¿no? 2 cuartos menos 1 cuarto es 1 cuarto, pues. Y, o, como dijo Arlet, también, 4 octavos. ¿No? ¿4 octavos es la solución? No, sería 2 octavos, perdón, dijo, ¿no? 2 octavos también es solución. 2 octavos también es solución. ¿Ya? A ver, les dejo copiar un cinquito. Dije 4 octavos. Ah, entonces vos tocó. A ver. Vamos a terminar. Muy bien, abajito, abajito, abajito. Bajamos un poquitito. Uy. A ver. ¿Quién tiene un perrito, Bobby? ¿Se molestó? Le vamos a pisar la cola y le dolió. Ya está. A ver. Fíjate muy bien. Aquí dice 2,5 entre 5. 2,5. Una división acá, mira. 2,5 entre 5. ¿Qué equivalente o qué fracción equivale esto? Es un medio. Es un medio. Muy bien, este es un medio. Un medio. También es un medio. Y este otro también es un medio. También es un medio. Entonces son equivalentes, ¿verdad? Porque representan a la misma fracción. Verdadero. Ese es verdadero. Ah, que se metete verdura. Vamos a ponerle acá su verdurita. Verdura. Ya está, verdura. Y listo. Abajo. Uy. El de abajo es un medio. Este de aquí es un medio porque también es, ¿no? Y el otro también. Sí, el otro también. Falso. Ah, este de aquí es fruta. Falso. Fruta. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Ya está. Ya está. Y bajamos un poquitín. Acá. Un cuarto. Fruta. Uy. Profesor, ¿puedes subirla? Claro que sí. Un cuarto y este de aquí es un cuarto. Ay, ay, ay. Este también es un cuarto, mira. Porque la mitad del 6 es 3 y la mitad del 3 es 1,5. Verdura. Este es verdura también porque ambos representan un cuarto de pollo. Un cuarto. Y este también es un cuarto. Son equivalentes. Representan la misma cantidad. Bueno, en este caso la misma fracción. A ver, vamos por arribita, por arribita. Uy, mira. Nivel. Super Saiyajin fase 3. Nivel 3 dice. Dice. Pinta el círculo de alternativa que corresponda a la respuesta. ¿Cuál de las siguientes no es equivalente a un medio? La D. La D. A ver, a ver. Acá la D me dijeron por ahí. A ver. Esta de aquí, el 12,5 es la mitad del 25. Sí es un medio. 15, aquí. Alguien se puede confundir aquí, ¿ah? 3 centos. 3 centos es un medio. Excelente, Gaita. Ese es lo que me gusta. Este es un medio, o sea, 15,5. Sí es correcto. Esto es 14,5. ¿Es la mitad del 29? Sí. Entonces aquí sería la D del profesor Dennis. En este caso, la D no es el equivalente. ¿Está muy bien? Muy bien. Buena observación. A ver, aquí, aquí, aquí. Aquí sí los voy a sorprender. Mira, mira, mira. Esta fracción es equivalente a un medio. A un medio. Porque es la mitad del 25, es 12,5. Pero esta fracción, para que esta sea la mitad... Perdón, esta sea la mitad. La mitad de 13, ¿cuánto es? 6,5. 6,5, ¿no? Pero este es 7,5. O sea que este es mayor, ¿sí o no? Ese es mayor. O sea que el de aquí es mayor. Ay, perdón. Así. Este es el mayor. ¿Por qué? Ahí hice la observación. Profe, porque este es exactamente un medio. Pero este de aquí es mayor a un medio. Porque si fuera un medio, sería... Ay, perdón. Si fuera un medio, esto sería 6,5. Pero este es 7,5. O sea que es mayor que un medio. ¿Correcto? Aquí. Esto es equivalente también a un medio. Un medio. Es equivalente a un medio. Pero el que está aquí, ¿es equivalente a un medio? Equivalente a un medio sería 5,5. Pero este de aquí es menor que un medio. O sea que esto sería así. Este es menor que un medio. Este es mayor que un medio. Un medio es mayor que este, ¿no? La C de caballo. Claro. C de caballito. C de caballito. ¿Está? C de caballito. A ver. Vamos por acá abajito. Uy, no. Esta sí está difícil. Ah, no. No parece. 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 A ver, a ver, a ver. Profesor, uno más y ya terminamos. ¿Ah, sí? Uy, ¿verdad, no? Y ahorita facilito. A ver, vamos a decir tiempo todavía. A ver. Dice. Profesor, ¿ahí puede hacer sumándose todos los enteros? Claro que sí. Eso es lo que se hace, ¿no? En las fracciones sumamos los enteros. Y después las fracciones. Claro. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto, cuánto? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. O sea que son cuarenta y seis los enteros. Vamos a ponerlo por acá, mira. Los enteros salen cuarenta y seis. ¿Ya? Ahora nos faltan las fracciones. Pero estas fracciones tienen sus equivalentes, mira. Sí. Esta fracción, un medio, porque es la mitad, un medio. Un medio. ¿La que es al costado? Un octavo. Un octavo. Un octavo. Un octavo. Muy bien. Un octavo. Y un medio. Este, un medio, un medio. Este de aquí es un medio también, ¿no? Este también es un medio. ¿Ya está? Y lo único que voy a hacer es sumar las fracciones, ¿no? Si gustas, lo conviertes todo a octavos, que es lo más conveniente. Nuevo octavos. Acá, a ver. Acá sería, a octavos, sería cuatro octavos. Un medio es igual a cuatro. Octavos. Nueve octavos, nueve octavos. Y el resultado sería, entonces, el resultado, nueve octavos. Ajá, ajá, ajá. ¿Habrá respuesta? Se convierte en 47, porque pasa más del 8. Excelente. Eso es lo que me gusta. Claro. Fíjate muy bien, ¿ah? Fíjate muy bien. El 46 entero es nueve octavos. Tres octavos se convierte en 46, tres octavos. Espérate, espérate, Natsumi. Natsumi. Nueve octavos. Y tres cuartos. Nueve octavos, nueve octavos, se transforma en un entero un octavo. Este nueve octavos, nueve entre ocho es uno. ¿Cuánto me sobra? Uno entre ocho. O sea que ahora voy a tener que sumar el 46 más el uno. 47, un octavo. Claro que sí, ¿no? Esto sería 47, un octavo. Esta es la C, como decía su amigo Juan Miguel. ¿Correcto? Ahí está. Está facilito. ¿No? Siempre es importante decirles que si tú dominas estas conversiones así de forma mental, los ejercicios salen más rápido. Aparte que también agilices tu cabecita, pues, ¿no? La cabecita tiene que estar súper ágil al momento de resolver ejercicios. Creo que las vacaciones te han ido muy bien, ¿ah? A ver, bajamos un poquitín, tin, tin. A ver. Uy, no, esa se parece difícil. No, no es difícil. A ver, como hemos dicho hace un momento. Primero, los enteros. La operación de los enteros. ¿Cuánto sale? 214 más 98. Es 322, si no me equivoco. ¿Alguien me corrige? O 312. 312, ¿verdad? 360. 360. Sí, 267. ¿Cuánto? 312. ¿Por qué cosa, profesor? A ver, recordéis, amiga mía, este de aquí, más este de aquí. Y después, con este. Eso es muy fácil, profesor. ¿Y a cuánto? 167. 167. Ya le ganaron a Flavia mientras vencía. Ya, 167, ya está. A ver, observación, ojo. Acá hay 267. A ver, ahora, los números que son los más importantísimos. Este de aquí, los números o las fracciones, ¿no? Mirá, mirá. A ver, este de aquí es un medio, ¿sí o no? Ojo, este es un medio. Y el otro es un cuarto. Este de aquí es un cuarto, muy bien. Y este de aquí, tres octavos. Tres octavos, ¿no? Este es un medio. Este es un cuarto. ¿Cuánto es el siguiente, profesor? Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos, ¿ah? Para que el primero... Por dos. Aquí sería por dos. O sea, sería dos. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Y aquí sería cuatro. Cuatro. Tres octavos. Ya está. Entonces, el resultado que salga en octavos. Dime. Tres octavos. Sería ocho. Diez octavos. Diez octavos. Diez octavos. No, por ahí lo voy. Nueve octavos. Nueve. Porque cuatro... Ah, cuatro. Ah, perdón, perdón, perdón. Disculpenme. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Tres octavos. Yo me había equivocado con el signo. Mil disculpas, chicos. Mil disculpas. Ya está. Ese es el resultado. Es que era menos. Yo puse más, pues, chicos. Errar es humano. Perdonar es divino. Ya está. 267 enteros con tres octavos. Terminamos. Alternativa B de niños buenos. Listo, chicos. Terminamos. Mira, a ver que está facilito. ¿No? Está facilito. Bueno, a ver, para los que van a copiar. Chicos, adelantarles simplemente que los juegos florales, los videos los estoy recibiendo hasta el día de hoy. Porque el día de mañana, el día... No, el día de hoy a las ocho de la noche se lo envío a mi Sofía. Los que ya le enviaron a mi Sofía no hay problema. Los videos de los que están haciendo playback, los que están haciendo baile. Lo que estaba ayer a la mandía en su correo. Sí, sí, ya lo llegó. Ahora sí lo pude visualizar. También se me envió a su correo. Ya, sí. Luana también lo he visto. He visto de mi amigo Freddy Mercury también lo he visto. He visto de mi amigo Bob Esponja, que quien no está en la clase no sé por qué. Mi amigo Kevin. ¿No? Está por ahí. Arle, falta por favor tu video. Ahí está. Profesor, ¿y qué le parecen todos los videos? Todos tienen talento, chicos, ¿no? Eso es innegable. Todos tienen talento. Y hay que potenciarlo nada más. Hay que perder la vergüenza. Nada más. Eso es lo único que les puedo decir. Profesor, ¿la próxima también va a haber, el próximo año también va a haber Juegos Florales? Ah, sí. El próximo año también va a haber Juegos Florales. Ahí, entonces el próximo año yo voy a hacer Playback. Me arrepentí de elegir dibujo.